¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¿Qué te ocurriría conmigo? ¡Soy el cero en la oscuridad, pero no se mueve! ¿Dónde está el ejército? ¡Heta! ¡No lo veo! ¡Puedo hacer más! ¡Los oídos son amigos! Se han escondido igual que los de antes Me voy a meter en la ciudad Por si me pillo un desprevenido... ¡Joder! ¡Qué poco dinero! No puedo reclutar, ¿eh? ¡Se me va a caer la economía! ¡Uno! ¡Uno más! ¡Solo uno! Tengo los alimentos a uno, así que estos cabrones están por aquí escondidos Si pillo una de estas, trenes de bagajes están vinculados a uno de ejércitos Otorgan suministros adicionales para un número ilimitado de turnos variando Para cada campaña en función de turnos por año ¡No! ¡Pfff! ¡Nah! Estando tan cerca de casa no me merece la pena ¡Ufff! 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 Por favor, mi ojo No queréis... A vosotros... ¡Paz! Es que no es por no pegarme con vosotros, pero necesito... Es que debo... Mi plan era a conquistar los bacanes... No estar... ¡Venga! Es igual Descubierto a nuestro agente Ellos a él, sí Siendo espía, pero él a ellos... Un ejército entero no puede Mírales, mírales, mírales Vuelve, cabrón Que no vales ni pa' tomar por culo, chaval Vaya espía de mis cojones Joder, pedazo de ejército Se te ha escapado, ¿eh? De la vista Madre mía Es irreal esto Es que es la hostia Lo de mi espía es... Es que no sé... Iría por ellos ya, ¿eh? Con lo que tengo ahí... Un ejército iría por ellos A ver, vamos a leer primero las noticias Facción destruida, ¿eh, piro? Madre mía Y no sé, no pero no Bueno No parϊotadas He fracasado en misión Pues no, no he fracasado He hecho lo que tú querías, pero... Román, cónsulos y griegos A la 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 la... Grecia, Pirro, retorna de Italia a Sicilia Ah sí, Pirro acaba de morir Así que déjate de hostias Los romanos han derrotado a Lucanos El triunfo de Sirio sobre Pirro Sí, vale, lo acabamos de decir Lo de Pirro, que famoso era en su día Era como un Messi, chaval Vale, los egipcios están tomando todo a su alrededor Y en Sicilia, el rey de Siracusa es defendido por Martínez Gerón captura Milae Los hipotrotes cojones, pero bueno Venga, ¿qué hago? ¿Voy a por ellos? Me tienen hasta los huevos ya O atacan o no atacan, o atacan o no atacan Me declaráis la guerra, entráis en mi territorio y no venís a por mí Es que menudos maricones, macho Así nos podemos tirar 50 turnos, ¿eh? Estoy haciendo una campaña y la estoy grabando, chavales Dejaros de vaciladas Voy a reclutar un oplita más Y voy a por vosotros Sí La protección está a punto de expirar, vale Druidas, astrólogos y adivinos Desempeñaban muchas funciones sociales en las culturas bárbaras Bárbaro, tu tía Arbitraba las disputas, transmitía la sabiduría popular, etcétera, etcétera De boca en boca, sí Tracia es la primera cultura que tuvo escritura Pero bueno, ya hablaremos sobre eso Vamos a ver Si es que aunque os mire mil veces os voy a reventar la puta boca Tarbus Por vacilón Te voy a dar por culo a ti y a tu mujer la voy a pegar para que os joda a los dos Esto es que les pasa, están en guerra con Macedonia y con mis vecinos Mis vecinos Bueno, cada vez nos llevamos mejor A ver qué tal No quieren Vicinia, antes que estaba ahí a punto de querer o no querer A medias Pacto de no agresión Y si os doy un incentivo Sois unos retorcidos Vale Mira Palante chaval Que no, no vamos a estar aquí ocho turnos esperando Que hay que hacer algo, joder Es que me da miedo de que me traicionen los vecinos de abajo Dejando la capital así descubierta Ufff Ufff ¿Estás seguro de que no hay nada más? Se aboteamos 30% Como antes Tendremos éxito Su general es nuevo No tiene habilidades Es que Eres Es que eres Eres el peor espía Que he visto en mi puta vida Macho Aquí Todo va bien Protección Otros tres turnos Antes de que me la quieran poder liar No que me la lien Que me la quieran poder liar Nada Le podemos poner un séquito a la reina Pero en defensa y armadura No le vale Porque no va a ser general Por ahora Vale Pasamos Eeeh Cuidado del hogar Esta mujer ha sido demostrada Ser capaz de la hora De organizar las labores De su enorme familia El duro es ser afectivo Y sus dragones están prosperando No podría venir bien Su ayuda Para desayudar No Esto que es Favor político Rechazando Y esto Ya se verá Necesito un favor político Se me está yendo la protección Toma Pitos Grandísimas noticias Otro hijo Chaval Vale Cosingas Acaba de Obtener un Un ascenso Mantenimiento de todos los ejércitos Si Ha subido el dinero La entrada De dinero A las arcas del estado Aquí Probabilidad de éxito Mantenimiento del imperio Estás en positiva Coste de construcción Cualquiera de estas Que hemos estado Subiendo Nos viene bien Seguir subiendo Así que Vale Orden público 10 Probabilidad de evitar A gente Esto subirá No, no sube De economía De economía Pero bueno Poco a poco Sequitos Muchos Sequitos Muchos Sequitos Probabilidad de herir Orden público Vale Son Sequitos Vale Estos Sequitos Son solo para ellos Y no se pueden variar Ah No tenía que haberlo desactivado Bueno Es igual Nada Vuelve al círculo En la ciudad Dentro del círculo Este rojo Vale Vale No hay más movimientos Así que Vamos a lo principal Ejército Hostia Puedo llegar hasta la ciudad Cuidado De una tirada Quieto Vamos a por ellos Son muchos Cuatro mil Siete mil Doscientos Casi Madre mía Vamos Ocho mil novecientos Ya se me ha hablado Siete mil ciento ochenta Qué tontería estoy diciendo Son muchos A ver Para atrás No puedo de nuevo Para atrás Pues nada Toma ya Toma Habéis caído en la puta trampa Saliendo de vuestra ciudad Os voy a enseñar Lo que es el gangbang Ahora El gangbang A la tracia Vale Vamos A ver Cómo Nos giramos Un poco de frente Necesito que Me ataquen Por el medio Y aquí es donde tengo Las sopitas Para eso Los hemos contratado Vamos 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 Por esos caballitos Un par de disparos No os acerquéis muchos Que todos tienen Jabalinas Vamos Se vuelvan Las cinco o seis unidades Que tenéis ahí Os borran Nos giramos Vamos un poquito Hacia atrás Necesito escaramucear Al general A ese general Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Necesito escaramucearlo Al cabrón ese Si, si, si Hacia atrás Vale Nos separamos Uf Que os pilla Que sois más rápidos No me jodáis Vale Vale Se han parado De acuerdo Muy buena Es que Es que eres Tonto hijo Igual que has salido De la ciudad Para atacarme Es que picas Picas al anzuelo Muy fácil Vamos Te llamaría tonto Pero es que eres un normal Vale 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 Tú persigue Persigue A A la muerte Vamos Seguimos recolocándonos Vale Ya están perdiendo Hombres Cuando se llega A las líneas rojas Al límite del mapa Hay que quitar El modo escaramuza Porque se buguean A veces Y no saben Para donde tirar Y la suelen cagar De una manera Se le han acabado Los proyectiles Pues nada Regresamos Regresad 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 Si no tenéis Proyectil No me valéis Ahí En el escaramuceo Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Y girándonos Bien Todo el rato Con el medio De la formación Mirando hacia ellos Bien centraditos ¿De acuerdo? Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Daros la vuelta Daros la vuelta Daros la vuelta Han pillado Un par de ellos Una pena Pero eso me ha pasado a mi por manco Por darme la vuelta así Hay maneras de darse la vuelta más rápido Vamos a hacerle que pique por consecutiva vez Aprovechando que es tonto, imbécil El pobre hombre No tuvo mucha infancia Seguimos echándonos hacia atrás Ese general tiene que morir Empezar la batalla con la moral de ellos ya por el suelo Estaría bien Le quedan 50 Le hacemos una carga así, triple Por todos los lados Nah Voy a conservar los caballos Ahora disparadlo Eso es, eso es Toma, javelinazos Toma, 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 toma Encima, encima Ha llegado a A distancia de Eso es Pobre tonto Pobre tontainas Pobre tontainas Ya está Ya está parpadeando Ya está muerto Venga Fontainas Dile a San Pedro Lo que te ha pasado Vamos a dejar la caballería por aquí Que descanse Que ya he hecho lo suyo Acabo de ganar media batalla La caballería esta Y ahora sí Nos colocamos bien de frente Ahora está el ejército este de frente Diciendo ¿Y ahora qué hacemos? Sin general ¿Quién nos va a pagar? ¿Qué es lo que se ha pasado? De acuerdo Un poco hacia adelante Se descuadra esto Al cogerlos a todos ¿Por qué? porque hay alguna unidad que está en movimiento vale no lo voy a hacer así solo grupo 1 y grupo 2 necesito acercarme esos 5 metros para que entren mis arqueros en distancia de tiro caballería ahí está bien ahí está bien descansado un poquito os lo habéis merecido ya estamos disparando venga hacer focus al proyectil s de acuerdo adelantamos líneas ya nos están entrando ya han lanzado ya pongo formación de algo se fatigan así en no no me merece la pena que haces que haces tú hostia de frente voy a sacarla el proyectil ese de ahí haciendo de pultrul árbitro la caballería esa haciendo pultrul parece tonta la ira en la ira a veces pero joder los trucos que se sabe vale vale yo cargo ya no os voy a dejar que me disparéis cero bajas vamos me llevaré bajas pero las mitigaré a lo máximo vale la caballería ya está colocada para la violación salimos chicos complejo de agresión de de agresividad hay que enseñarlo venga hostia hostia la caballería hostia la caballería esa de acuerdo vamos vamos gangbang están parando la carga los que huyen bueno no pasa nada al menos se sienten rodeados que les gusta mucho por delante y por detrás y tragárselo todo de acuerdo vamos que caiga esa unidad ya vamos entramos uy no 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 fuera 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 no os enfrentéis a la caballería esa que es a mil veces superior a vosotros yo os necesito para más adelante pero mira con el general sí que le reviento la cara a la caballería es que esa corazada macho vamos presionamos ahí el lateral ese ir matando ir matando a ella a los que huyen eso es eso es su caballería acaba de ser parada su carga por los que huyen es que están huyendo están huyendo venga esto va a ser una puta masacre venga daros la vuelta les pongo de espaldas vale ya de proyectil mío fuego amigo venga ir matando a los que vayan escapando aquí 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 vale continúo que hay mucho conejo que matar mucha experiencia que ganar con con tanto cobarde vale vale vamos a ponerle en rápido eliminar a lo máximo posible ahora para que no queden tantos en la ciudad en la ciudad no que es que han salido a por mí queda de pinza vale vale de acuerdo a por esos de acuerdo eso es mi caballería alimentándose de almas cargarlos a esos y ya sería más que suficiente muy bien muy bueno chicos mira que normalmente sois una puta mierda de unidad pero joder que bien que os lo hacéis a veces ya ves ya ves que destrozo vale esclavizarlos necesitamos material producto de venta llenar las estanterías de mi mercado vale ya a estas alturas no voy a quitar esto nos lo vamos a tragar y si no hago muchísimos cortes en cero coma que ha puesto fin a tu pacto de no agresión muy bien vale de acuerdo viva la violencia agente recuperado Teres es que no te quiero hijo podrías haber muerto ya definitivamente pero bueno ya que estás vamos a mandarte aquí a estos que acaban de romper nuestro pacto a ver que tienen por qué entra dentro en su provincia y y haz algo pacto de no agresión nada 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 no quieren comercio los tinios ahora que han roto el pacto de no agresión los tolisto bogeos con los tinios sí que pactaría algo pero bueno a ver seguimos hacia adelante hostia 3500 eh tantos como tengo yo vale adelante comandante 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 Demasiado grande es la interfaz esta mía, eh. Ocupa muchísimo. 80%. Sí, quizás mejor, ¿verdad? Aunque bueno, para el espectador quizás no es tan bueno. Que lo tengo subido para que se vea, pero bueno. Es que ocupa muchísimo. Venga, 90%. Ni para mí ni para ti. ¿Qué hacen esos tirándome flechas? ¿Qué hacen esos tirándome flechas? ¡Por ellos! ¡Por ellos! ¡Por ellos! ¡Por ellos! Eso es. Bien pilladitos. Bien pillados. Ahí hacemos la trama. Vale. De acuerdo. Ahí, 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 ahí. Una buena lluvia hacia su general. Claro, pues. El hombre si no ha conocido lo que se llama lo que es la lluvia dorada, pues aquí la tiene gratuitamente. No te voy a ni cobrar. Pobridor. Pobridor se llama. ¡Hostia! Que no me he, que no me he fijado. Que están aquí. ¿Qué están aquí? ¡Hostia! Tira para atrás, tira para atrás. ¡Buah! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! Pues, me han tenido que aparecer en el mapa o... Me he concentrado en el general los arqueritos estos que me han ido a la pinza. Y me viene la caballería. Me vienen los jinetes de acción y me van a enterar. Me van a enterar de carga. Me van a enterar de carga. ¡Vale! ¡Saca los arqueros de ahí! ¡Nos vemos en el mundo! ¡Y la batalla! ¡Vale! ¡Colocamos todo! ¡Vale! ¡Bowls! ¡Vale! 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 Vamos que caiga esa caballadería que es muy fuerte, muy poderosa. Ah, ya, se acabó, ¿no? El proyectil. Pues nada, vamos para allá atrás. Caderal aquí en el bosquecillo. En cualquier momento lo sacaremos de ahí. Para flanquear. Vale. 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 Ahí en medio. Vale. Que se ponga a subir ya. que me han entrado estos de aquí estaba pensando justo ahora os hago caso pero parece que saben cuando miro hacia un lado para que me entren tenéis chetos cabrones tenéis chetos su proyectil acaba de ser filiado recolocaros vamos salí de ahí vamos subidón subidón mira por eso es que no vuelva mejor me doy la vuelta y vuelvo a cargar es que es mucho aunque parezcan solo 3 unidades de arqueros la IA con el proyectil está chitada de acuerdo salimos de ahí hacerle focus a... no es que ahí me voy a... me voy a perjudicar a mí se han dado la vuelta ya ves son lanceros vale si tenéis ahora de acuerdo ya están casi eh proyectil no llega hasta ahí no llega hasta ahí no llega hasta ahí ¿Cuándo han llegado hasta ahí abajo? Caballos, vamos a por esos arqueros. Me están tocando la moral ya demasiado. Fuera, fuera, fuera de ahí. Fuera de ahí, Bowmans. Qué luptoso. Vale. Vamos a untar la salsa del plato, ¿no? Hay mucho conejo por ahí ahora. Sacos de entrenamiento. Mira, mira, mira. Toma, toma, toma. Fuera, que os están pegando a vosotros de espaldas. Bueno, nada. Terminamos con lo que podamos aquí. Es que es mucho lo que se está escapando, ¿eh? Estaría bien joderse a la mitad, al menos. Con la caballería, hacerlos que se paren. Y con la infantería que los persigue, cogerlos y hacerles hijos. Hay que repoblar el planeta. Pero con mis genes, porque los vuestros, madre mía. Vaya generales, me habéis sacado. Vaya inteligencia artificial, ¿eh? No, esto ya está. Ya está, más que está. Eso, 64. Mira, acaba de subir de nivel. Por experiencia. Parece una tontería esto de seguir matándoles una vez que haya terminado. Pero no, no es. Vale. Más esclavos. ¿Esto es todo? ¡Para la tirada! ¡Déjense la fuerza por nosotros! Y... Resolución automática ya. Les queda... Cuatro tiros dentro. Cuatro guardias. Así que fuera. Ah, puedo liberarla, ¿eh? Sinceramente, no quiero conquistar esta provincia. Me va a dar muchos problemas más adelante defenderla. Pero si los libero, me gano un amigo muy valioso. Confederación Dacia. Muy bien. Chicos. Eso es. Haciendo amigos. Haciendo el amor. Que enseñarle al mundo. Lo que son... Capaces. De lo que eran capaces. Y lo que realmente hacían. Construir civilizaciones. Aunque diga lo contrario, Homero. Pero bueno. Aunque diga Homero. Me limpio yo el trasero. Cada mañana. Vamos a subir. Escaramuzadores, ¿eh? Más dos de daño al proyectil. Habilidades de ataque y defensa. Probabilidad de tener emboscadas. No. Todo menos emboscadas. Odio las emboscadas, macho. Quieto, quieto. Había otra rama. Para subir. Eso es. Lo más importante. En lo que nos pasamos desde el principio. ¿Eh? Y... Proyectil. Ya que últimamente me está salvando mucho el proyectil. Vamos a subirle el nivel. Más daño. Más alcance. Más distancia. La recarga más rápida. Vale. Amigo. Han venido hasta aquí, ¿eh? Pues nada. Esto ya lo dejaremos para el próximo capítulo. Y se va a alargar mucho con tercera batalla consecutiva. Lo guardo. Y... Nada. Hasta la próxima. 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 Gracias.